Un poco de sabor para la gente que está bailando en esta noche con la camada primera de Peñán, con salud especial, por cuenta y conducto del verraco, sí señor, vamos a agarrar pareja con esto que dicen. Estas son de las cumbias hermosas que hace más de 20 años cuando llegábamos por primera vez a todo el estado de Puebla, Toluca, Tlaxcala, Trabajáramos, sí, hoy es grato recordar esta grabación en Rasca Bonito, música para bailar. Rasca Bonito, estoy tocando Hambrita, Rasca Bonito bailarás mi negrita, Rasca Bonito bailarás mi negrita, Rasca Bonito bailarás mi negrita, me estoy tocando Hambrita, Rasca Bonito bailarás mi negrita. Vamos a ver cómo dicen. Perracuanda. Se llama Rasca Bonito, soy señor del Ecuador. Desde que yo te conocí, ay guambrita, mi corazón yo te entregué, mi negrita Desde que mi uca risica, mi uar mi pu, mi uca yo te encontré a mi uar mi pu Para el moncho para la marina de Zacateco, la hermosa ella La banda que nos acompaña la hermosa bomba, Zacateco presenta a mi Rasca bonito bailando, me enamoré, rasca bonito bailando, así Ahora, ahora, vamos compañitas, arriba Un, dos, tres, un, dos, 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 un Vamos a bailar Zacateco ¿Cómo se llama, dice? Rasca bonito estoy tocando, guambrita, rasca bonito bailarás, mi negrita Rasca bonito estoy tocando, guambrita, rasca bonito bailarás, mi negrita ¡Para! ¡Échale con sabor! A los bitumas, mi cala de cuco La banda de Satore a los bitumas, sí señor Hoy nos acompaña, buenas noches, Adri Desde que mi uca risica, mi uar mi pu, mi uca shunguito, mi curca, mi uc... ¡Cómo dice! Se... Rasca bonito bailando, me enamoré, rasca bonito bailando, te conocí Ras, que bonito, bailando, me enamoré Ras, que bonito, bailando, me conocí Ahora, ahora, vamos compañitas, arriba Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos ¡Así! ¡Qué bonito ser el organito del Ecuador! ¡El Raco! ¡El Raco! ¡Dice! ¡Allá! ¡Así! ¡Cuantas vistas, cedes, desde el meñaco, para la tabla, la inca, encha, yomar, y jamiencito, Freddy, jamino, seanime, manteca, arrasar y martín ¡Donde quiera que sean delirio! ¡El Raco! Ras, que bonito, baila, ras, mi negrita Ras, que bonito, estoy tocando, guambrita Ras, que bonito, bailarás, mi negrita ¡Mira que sabor! ¡Sabor! ¡Así! Desde que yo te conocí, aguambrita Mi corazón, yo te entregué, mi negrita Desde que ñuca, ris, ir, ca, ni huar, mi cu Niuca, shunguito, ni cuar, ca, ni huar, mi sabrosa Ras, que bonito, bailando, me enamoré Ras, que bonito, bailando, te conocí Ras, que bonito, bailando, me enamoré Ras, que bonito, bailando, te conocí ¡Sabe! ¡Raco! ¡Así, guambrita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ayá! ¡Ey! ¡Jara! El famoso gato, la pequeña Samantha El pequeño Sandy, el famoso Peppo Hola, bata de Atlanta y Georgia, como siempre ¡Raco! Ras, que bonito, bailando, me enamoré ¡Raco! Ras, que bonito, bailando, te conocí Ras, que bonito, bailando, me enamoré Las hermosas cumbias en Ecuador, sí, señor Van a continuar en esta noche Eso sí